El jefe de enfermeros es un pesado. No me habla, pero cuando lo hace es para burlarse de mí. Estoy seguro que él quiere ser un profesional. Y la paciente que me tocó, abuelo, tiene tanta rabia. Bueno, dejemos el tema del hospital. ¿Qué les parece si te vas a un baño, les preparo una rica cena y nos vamos a cenar en familia? ¿Sí? ¿Sí? Ay, tu jefe de enfermeros. Me encanta mi mamá. Todo lo soluciona bañándose y con una rica cena. Con una rica cena, sí. Oye, Ela, hija. Tu madre y yo estamos muy orgullosos de ti. Pero si la práctica que hiciste se te hace muy pesada, nunca es tarde para cambiar de opinión. No, abuelo. Ya lo decidí. Se lo debo a mi abuela. Quiero más. Súbeme la dosis. Mónica, yo no puedo hacer eso. Es el médico quien determina la dosis de los calmantes. ¿Que no entiendes que me duele? Sí, te comprendo por favor. No, no digas que me comprendes. ¿Qué acaso tú tienes cáncer? ¿Te estás muriendo? No, ¿verdad? Entonces guárdate tu estúpida compasión y súbeme la dosis. No perdíme, dijo. Súbela, Ela. Entonces me quiero morir ya. No, no, no. Ayuda, por favor. Ayuda. Me quiero morir ya. No te los quites, no te los quites. Tranquila, tranquila, Monica. Tranquila, Monica. Tranquila. No puedes dejar solo un paciente que esté experimentando tanta ira. Me dijiste que no me involucrara. Ela, una cosa es que no te dejes afectar y otra muy diferente es que huyas de la situación. Pero es que parece que todo lo hago mal. Yo traté de explicártelo antes. Esto es la práctica. En los libros de enfermería no vas a encontrar cómo sienten los pacientes. Pero es que yo sí sé hacer. Eso. Lo irás aprendiendo. Y así empezarás a aprender cómo tratarlos. Ay. Cierra la puerta. Cierra la, te digo. Honestamente no creo que necesites otro papá Nicolau. Tiene muy poco que hicimos el último y todo salió perfecto. Es por precaución. Hay gente que lo recomienda hacer cada seis meses. Pero en pacientes de alto riesgo, con alguna enfermedad de transmisión sexual o en mujeres mayores, no es tu caso. Nunca se es muy joven para morir. Ela. Es mi derecho, doctor. Quiero saber que he hecho todo para cuidarme. Soy yo, hija. ¿Puedo pasar? Sí, abuelo, claro. Pasa. Ella, ya es muy tarde. ¿Por qué no te duermes? Mañana trabajas, ¿no es así? No puedo dormir, abuelo. Necesito comprender a los pacientes. En la escuela nos enseñan a atender un paciente. Pero nunca nos explicaron qué es lo que una persona siente cuando está en agonía. El coraje que tienen. La tristeza. La negación. La escuela es muy diferente a lo que se vive realmente con los enfermos terminales. Si quiero ser una buena enfermera, tengo que poder comprenderlos. no te desveles mucho, hija. ¿Quieres que te ponga una cobija extra hoy? Está fresco. Pensé que solo nos tocaba de a una por persona. Hay cosas que los médicos deciden, pero esto sí está en mi poder. Te voy a traer otra colcha para que estés más cómoda. Permíteme. ¿Sí? Ella, habla el doctor Ramírez. Tengo tus resultados. Dígame. Como era de esperarse, estás en perfectas condiciones. Muchas gracias, doctor. ¿Qué? Buenas noticias. Yo hace mucho que no recibo una. Ya sí me acuerdo cómo se siente. No me veas con lástima. No. No te tengo lástima. Tienes razón. No te comprendo. No puedo entender el dolor que sientes, el coraje, la tristeza. Pero si quieres hablar de eso, aquí estoy. Soy tu enfermera. Abusa de mí. Mi familia ni siquiera sabe que me estoy muriendo. No he querido... No he querido hablarles para preocuparlos. Pero es que tú no puedes pasar por esto tú sola. Es que todavía no puedo creerlo. Soy muy joven. No he vivido nada. No terminé mi carrera. Nunca me enamoré. Nunca me enamoré. Los últimos meses he pasado de hospital en hospital. A veces se extrañan las cosas más simples. Le miento. El sol. Mónica es una chica bien valiente. La admiro. Sí. Ya veo que pasas demasiado tiempo con ella. Bueno, si no tengo otros pacientes, no tiene nada de malo. ¿O sí? Te pedí muy clarito que no te involucrársela. Y no estaba funcionando. Mónica siempre me agredía. Y ahora mírala. Se está abriendo. Sonríe. No pelea. Es más. Creo que voy a poder convencerla de avisarle a sus papás de su situación. Ella. Tú no eres su amiga. En ningún reglamento del hospital dice que no puedo ser amiga de un paciente. La he estado escuchando. Conozco sus miedos. Sus deseos. Cuando pueda salir de aquí, quiero llevarla al mar. ¿Salir de aquí? Sí. Unos días, cuando se sienta mucho más fuerte. ¿Tú no entiendes? Mónica no va a salir de aquí. Mónica está aquí porque está agonizando. Es una paciente terminal. Sí sabes lo que eso significa, ¿no? Sí. Pero se ve mejor. Mira, te recomiendo que empieces a reaccionar si no quieres sufrir. Mónica se va a morir. 24 años. Cáncer, senos. Sirva como ejemplo que nunca seas muy joven para morir. no. No, no puede ser. No puede ser. No. Doctor Ramírez, habla Ela. Sí, perdón que lo moleste hasta ahora. Me, me sentí una, una bolita en el seno. Sí, sí, ya sé que ya me hice los análisis y salí bien, pero me la acabo de sentir. A lo mejor se le fue cuando me estaba explorando. sí, sí, mis nervios. Me voy a hacer otro estudio. Gracias. Hija, ¿quieres cenar? No, mamá. Prefiero descansar. Bueno, buenas noches. ¿Tienes frío? Te puse dos colchas otra vez. A lo mejor tienes fiebre. Me duelen los besos. Me arde la piel. Voy por el médico. No, Ela. No te vayas. No, no me trates así. No te estoy tratando de ninguna forma. Es que estás empapada. Tal vez necesitas algún medicamento para que te bajen la fiebre. Me estoy muriendo. Sí, sí estás grave, pero tú no te vas a morir. No te vas a morir. ¿Eh? Háblale a mis papás. Papás. ¿Quieres que se comuniquen con ellos para que vengan? Es muy tarde. Tu teléfono. Háblales. No, no me dejo de involucrar. Mónica, háblales, por favor. Mónica, sí, dame el número. Mónica, dame el número, por favor. Ayuda. Ayuda. Mónica, dame el número, por favor, dame el número de tus papás. Ayuda, por favor. Mónica, dame el número de tus papás. dame el número. Mónica, te estoy escuchando, por favor. Salme aquí, por favor. Dame el número, Mónica. Por favor. Mónica, dame el número. Vántiga. Mónica, por favor, dame el número. ¿Qué estabas pensando? En que pudiera hablar con sus papás. En eso estaba pensando. Que la escucharan por última vez. Te dije claramente. Sí, 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 ya sé que no me involucraran. ¿Pero qué querías que hiciera? Torpeciste mi trabajo. ¿Con mi culpa? Si me hubiera quitado. No, no, de todas maneras iba a morir. Su cuerpo ya no resistía. Pero ese no es el punto. Tu labor como enfermera es atender a los pacientes, no sufrir con ellos. Sí, sí, ya sé, pero yo no puedo ser tan fría como tú. Yo no soy frío. Tú no eres la única que siente en este lugar. Somos humanos, pero no podemos dejar que nuestros sentimientos se interpongan. La salud de los pacientes es primero y debemos atenderlos como se debe. pero yo no quiero solo atenderlos. Quiero cuidarlos, hacerlos sentir queridos. Pues ese no es tu trabajo, mujer. Tu abuela no está aquí en el hospital, así que deja tus batallas personales a un lado y tal vez debas revaluar tu carrera como enfermera porque quizás no pertenezcas a este lugar. No. 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 Gracias.